Música Hey cachorros soy Spike Bienvenidos de nuevo Hoy estamos aquí en un nuevo video Muy muy pero de un tema muy nuevo Que esta vez es de TikTok Es como una especie de red social Donde puedes subir videos Ehm Donde habré oído esto antes O mas bien donde lo habré visto antes Ehm Si El difunto Vine Esta red social la verdad no lo se que sea Es como un no lo se Vine por asi decirlo Puedes subir videos que son de una corta duracion Y la verdad he visto que esta muy De moda por asi decirlo Y me atrajo la atencion Ver una recopilacion pues de TikTok Pero De Furry Y pues nada hoy vamos a estar reaccionando como ya saben Como de seguro diran el titulo O no se como le voy a poner este video pero bueno Hoy vamos a estar viendo una recopilacion De Furry Tic Tac Pues nada cachorros No quiero demorar mas este video Asi que Vamos para alla Ok Vale A ver a ver a ver Vale 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 Aja Aja Oh my goodness, Lord, oh my goodness, Lord, ok, a ver O sea, como lo decía, es prácticamente como si fuera BANG What? I'm gay I'm gay Ok, ok, a ver, a ver Oh my goodness Oh, ok Human, humano O sea, prácticamente es BANG, o sea, es BANG solo que con otro nombre Porque prácticamente, o sea, son casi puros videos con música, musicales, no lo sé Es... What? I'm over 13, I don't think I'm royalty, go to bed when I want, cause I'm not fucking three I follow you cause I love you, and I think you're pretty cool, I am over 13 O sea, este tipo de furheads, no sé cómo se llaman, si saben cómo se llaman, pueden No sé cómo se llaman, no sé cómo se llaman, no sé qué tienen que ver, pero bueno, o sea, no conozco tiktok la verdad, pero me está llamando la atención Why do you have to keep being furries either? Why do you have to call it coming out when you tell somebody you are a furry? Isn't it just a hobby? What? Es una araña? No, 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 no Este tipo de videos ya los había visto O sea, que van cambiando de escenas Así, constantemente Es el descendiente De Vine, prácticamente, o sea Ok Pues ya está ¡Ya acabo! Dios mío, vaya, vaya sorpresa que me llevé, la verdad La verdad, me gustó mucho los videos La verdad, están, no sé, o sea Es Vine, prácticamente Como dije, es el descendiente de Vine Que prácticamente estoy diciendo mucho Vine, 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 Vine Pues nada, cachorros Espero les haya gustado este video Reacción, no sé Y le den mucho love Mucho cariño, cachorros La verdad, estoy viendo si seguir con la serie de Dirtat Run Que la verdad, pues ya Como muchos dicen, llegué algo tarde Pero bueno, no Yo quería subir a que sea dos capítulos Quizás suba un tercero y ya No sé, la verdad Si veo que es muy apoyado, seguiré subiendo más Pero bueno Y pues nada, cachorros Espero estén muy bien este día, tarde, mañana o noche No lo sé, la verdad No sé cuándo lo suba Y no sé cuándo lo están viendo Pueden seguirme en mis redes sociales Que estarán abajo en la descripción Darle like Y suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ningún contenido Ya vamos para los 1500 suscriptores Y la verdad Estoy muy agradecido con ustedes Les mando un gran abrazo Y nos vemos Hasta la próxima, cachorros Bye Bienvenidos a esto que es Fortnite Subtítulos por Jalisco 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 Gracias por ver el video.